Música Hola a todos, bienvenidos a Callomanía, programa de Telecad de Información Callista Esta semana tenemos derbi madrileño, Radio Atlético de Madrid Y la verdad es que se lo pusimos muy fácil a los colchoneros Nada más empezar, regalito de la casa, luego fallamos un penalti Y luego se intentó, pero claro, ya con esa ventaja un equipo como el Atleti Que hay que recordar, que es el co-líder de Primera División Pues apaga y vámonos Al final el rayo acabó tocando bien la pelota y tal Por lo menos no nos llevamos una peor imagen que la de la primera parte Pero las jornadas pasan y el rayo no gana No gana sobre todo en casa, donde lleva seis jornadas seguidas sin ganar ¿Qué tal Ángel? Bienvenido ¿Cómo visteis el derbi? Bueno, pues me imagino que un poco como todos Es muy difícil en un equipo como el Atlético de Madrid Que ya de por sí está donde está por méritos propios Si además se lo ponemos un poquito más fácil El primer gol es un absoluto regalo Pero es un regalo igual que el de la semana anterior en Elche Igual que alguno de los de Villarreal O sea, es volver a tropezar otra vez con la misma piedra Yo siempre lo he hablado aquí Hemos estado comentando del tema que tanto se criticaba del sistema Yo lo que no estoy de acuerdo A ver, ese balón no se le puede dar a un defensa O a un centrocampista que viene a recogerla De espaldas con dos jugadores encima Pero tampoco estoy de acuerdo ayer como ocurrió en el partido Cuando Rubén saca en largo y la peña La gente ovaciona Se sirvaba si se sacaba en corto Lo ovaciona y hace una ovación como en el fútbol americano Cuando la pegan en largo Eso tampoco a mí, yo personalmente A mí tampoco me gusta Pero yo el mayor problema que veo Y un poco lo comentamos la semana pasada aquí con los invitados Es que no hay mordiente No hay, comentábamos antes Es el único balón que hay dividido Que se tira de verdad a lucharla Es en el que metes gol El primer gol, el gol de Jonathan Viera Pero todos los balones divididos Se los lleva el Atleti Y la semana anterior Todos los balones divididos se los lleva el Elche Entonces es un poco El año pasado el Rayo Recupera el balón En el campo contrario prácticamente Y este año Aparte de tu fragilidad defensiva De la que ahora hablaremos también con el invitado Pues no se pelean los balones Como se peleaban el año pasado Y no se echa esa mordiente Que se echaba el año pasado Y las consecuencias son trágicas Trágicas, trágicas Todavía hay tiempo Porque bueno, está todo tan justo Que si gana dos partidos Pues nada, ya sale el descenso Y tal, pero bueno Esa es la ilusión que nos queda Sí, esa es la ilusión Pero claro, ahora ya viene el Levante Que nos eliminó en Copa con un gol No, vamos, vamos a Levante Bueno, vamos a jugar allí a Valencia Y luego dentro de nada en Barcelona también Málaga, Barcelona Claro, es que la primera división ya no tienes Decir, bueno, es un partido fácil No, no Aquí no hay partidos fáciles Bueno, bueno Bueno, pues como decía Ángel Vamos a hablar de esta jornada del clave decano De la cantera Con nuestro invitado También habíamos invitado Como todas estas semanas anteriores A dos invitados Es lo bueno de tener dos invitados Que si uno se pone enfermo Pues siempre te queda el otro Que es lo que ha pasado Que habíamos invitado a Alex De grado total Pero el hombre está enfermo Y no ha podido venir Sí Venga la semana que viene Le mandamos un saludo desde aquí Y la semana que viene Nos ha dicho que estaría por aquí Que hoy le era imposible Claro Mejorate y nada Intoxicación alimenticia Me parece que ha sido El pobre tiene que estar Pasándolo mal Bastante fastidio Pero bueno Como decía Nos queda el otro invitado Un amigo de Telek Que siempre nos ha tratado muy bien Cuando hemos ido A actos de su peña Y es Damaso Barroso Bienvenido a Telek Muchas gracias Buenas noches Como sabéis Damaso es el presidente De la Peña 2004 Rayista Y bueno La Peña 2004 Que es famosa sobre todo Por los premios rayistas del año Que ya se ha convertido en una tradición Que esperamos todos los rayistas ¿No? En Navidad Pues la verdad es que para nosotros Nos hace mucha ilusión Pero nos hace mucha ilusión Por la ilusión que les hace A los propios protagonistas Que son ni más ni menos Que todos los Nominados Y premiados Porque Es muy de agradecer La ilusión con que acogen Lo que es un reconocimiento Que es lo que pretendemos Que sean los Los premios Y para nuestros peñistas Pues es una tarde Muy festiva Pero que ayuda Que tengamos un contacto Muy muy directo Con lo que Yo creo que es la envidia De cualquier seguidor De cualquier club Tener a sus jugadores A sus Sus jugadores A sus técnicos A sus directivos Independientemente De la situación Ahora mismo Que por parte Bueno Pues en algún momento Se puede criticar Pero creemos que La base Para nosotros De todo es el respeto Y Y bueno Pues para nosotros Es un día muy festivo Y una forma Creemos A nuestra manera Cada peña Lo interpreta Como creo Y creo que todas son Buenas Mientras que se sume Y para nosotros La verdad Es que es un orgullo Poder disfrutar De este acto Que se ha consolidado Y que esperamos Tener fuerzas Y ganas Para seguir muchos años Independientemente De la categoría Que estemos Porque Me gusta recordar Que la peña 2004 Se forma En el 2004 Porque es un año Donde bajamos A segunda B Es muy fácil Estar cuando hay éxitos Y creo que lo que hay que hacer Es estar cuando las cosas No van bien Y era Y por eso ese nombre Del 2004 Para que no se nos olvide El rayo puede estar En primera o en segunda Pero lo que debe hacer nunca Es estar en segunda B O no debiera Y yo espero que este año Que vamos a hacer El décimo aniversario Pues no sea Un año de descenso Pero La cosa ahora mismo No pinta bien Lo habéis definido Vosotros muy bien Lo que fue ayer el partido Y bueno Si queréis Entramos en materia Para no Para no decir Para no decir lo mismo Aparte de decir También que Aparte de Jugadores Directiva En las entregas De premios De 2004 Aparte de Teleca También Pues están también La representación De las demás peñas Que también Eso pues es muy bonito Para todos Que significa que Las peñas Pues también Tienen que tener Un momento De estar juntos Una representación De todo el rayismo De todo el rayismo En general Exjugadores Peñas Medios de comunicación De hecho los premios Uno de las secciones Es dedicado a medios Que sigue la actualidad De rayista Otra de jugadores Y luego otro más general Y ya veis Lleva seis años De premios Con La sexta edición Si correcto Y luego bueno Pues como hemos ido evolucionando Y hemos ido introduciendo Modificaciones Pues se creó Hace tres años Se nos ocurrió Por premiar de alguna manera Una trayectoria El rayista de oro Que creemos que Ha cuajado también Y hemos tenido Una tercera edición Y tratar de acordarnos De estos rayistas Que realmente Por su pasado Han estado muy vinculados Al radio En todos los sentidos Y que ahora Pues porque han pasado Muchos años Pues no es fácil Acordarse de ellos Y este año Ha sido felines Felines Y bueno Repito lo de antes La ilusión Con lo que lo ha cogido Es que te anima A continuar Y bueno Pues tenemos la verdad Afortunadamente Muchos rayistas Que van a ser de oro Para nosotros En un futuro La que sigue en activo Y bueno Y a qué nivel Ya lo hemos visto Esta semana Otra vez Otra vez Dos goles Le queda poco En el rayo Ahora porque se vuelve A Inglaterra Pero está otra vez Que se sale Bueno Bueno hemos dicho Que estamos viendo En la pantalla Imágenes de los premios 2004 De este año Bueno De este año no De la temporada pasada Digamos Que fue pues un éxito Como siempre Buen ambiente Mucha gente Y allí estuvimos Ahí estuvo Telek Telek que ha sido nominada Un par de veces Ya por cierto En las dos primeras ediciones Que creo recordar Y bueno Siempre que podemos Lógicamente Pocos medios Dedican Evidentemente Ahora los hay Y afortunadamente El periodismo Está Sabéis que está duro Afortunadamente Hay gente Que quiere Que hacer cosas Por y para el rayo Y se agradece mucho Que haya medios Tanto a nivel Televisión Como a nivel De radio Como a nivel De páginas web Que la verdad Es que no nos podemos quejar A nivel informativo El rayista que quiera Hoy en día Tiene medios Para poder Y eso es agradecerlo A vosotros Pues sí Lo que has dicho Hay que sumar Hay que sumar Y cualquier ayuda Es poca Porque claro Ahora en primera Pues sí Si juegas con el Atleti Pues tienes el periódico El que sumen Al día siguiente Pero en el 2004 En segunda B Pues No era lo mismo Las clases de prensa Eran bastante Desiertas Por llamarlo De alguna forma Pero bueno Ahí Lo importante es eso Que haya medios Que se consoliden Y que hablen de gallo Que es lo que queremos Es el gallo Que bueno Como decíamos Este fin de semana Pues nos dio Una 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 alegría Una alegría Un disgusto Un disgusto Una pena Porque Ahora hablaremos del partido Pero antes Se lo preguntamos A todos los invitados ¿Cómo estás viendo En general Al gallo Esta temporada Una temporada más En primera división Bueno pues es obvio Es obvio que mal A ver Un partido puede ser casualidad Dos puede ser mala suerte Tres puede haberse equivocado Al árbitro Cuatro Pues no sé Ese no ha sido el día Pero claro Es que llevamos Veinte jornadas Veintiuna 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 jornadas Y es más de lo mismo O sea Lo que habéis hecho O sea Parece que el equipo contrario Sale Desde el vestuario Sabiendo que el primer gol No tiene ni que esforzarse Con lo cual Si con las limitaciones Que tenemos este año Partimos con Ya esa desventaja De hecho hay un dato Incontestable Y es que el rayo Los cinco partidos Que ha ganado Han sido Con la portería cero Sí El único partido Que ha remontado Y no terminó en victoria Pero por lo menos Fue un empate Que supo a victoria Fue el Betis Con un empate a dos Que empezamos perdiendo Y el resto No hemos sido capaces De remontar ningún partido Es decir Que ahora mismo La teoría De estos 20 partidos Te dice que si Marcamos primero El Levante Por ejemplo Que es el próximo partido Tendremos opciones De ganar Si nos atenemos A estos 20 partidos Si encajamos el primer gol Todo indica Que no Que no ganamos Lo habéis dicho muy bien El rayo El año pasado Tenía un equipo Donde le salía todo Donde tenía jugadores Para jugar al fútbol Se dio todo de cara Hay un dato También relevante Resulta que dos equipos Como el Betis Y el rayo de Guayacano Que el año pasado Quedaron en posiciones UEFA Resulta que este año Van últimos En la clasificación Es un dato Cuanto menos llamativo Y lo que es verdad Es que si tú cambias 14 jugadores Cada año Pues es muy complicado Que siempre te salga Te salga bien Entonces probablemente El perfil de jugadores Que han buscado este año Es similar Para intentar jugar al fútbol Pero está claro Que son diferentes Y no hemos tenido Y no hemos tenido la suerte De encontrarnos un Michu Como el primer año En primera división Que las enchufaba todas Luego el segundo año Pity que nadie se olvide Que no es un goleador De pronto aparece Con 18 goles Cuando nada más Hay que analizar su trayectoria Es un hombre Que no ha metido Esa cantidad de goles Ni de lejos Ni lo va a volver a meter Con el respeto Pero es un tema Ilógico El casino Del año pasado Y bueno Pues no voy a empezar A recordar A todos los que se nos ha ido Pero claro Sustituir a Javi Fou No ha sido fácil Y el sistema defensivo Pues hace agua Por todos los lados Consecuencia Pues donde estamos ¿Qué se puede hacer ahora? Pues yo hace un momento Tengo claro Que hay dos partidos Para mí Importantísimos Que son los dos próximos Y los dos próximos Porque son dos rivales Dentro de todo lo que hay Quizás de lo más accesible Si ya no somos capaces De ganar En Levante O por lo menos De no sumar Entre Levante y Málaga Cuatro puntos Mal vamos Porque Lo que viene por delante Ya es Tela marinera Y en el momento De la liga que es Y en el momento De la liga que es Donde ya te ven Un Valencia Un Sevilla Con aspiraciones europeas Nadie te va a regalar nada Y es muy triste pensar Pues donde podemos estar Lo que es cierto Es que desde el 7 de octubre O 7 Fue el partido sábado Primer sábado de octubre Que ganamos a la Real Sociedad 1-0 En Vallecas Y esto yo no lo recuerdo Ni si se habrá Alguna estadística No me he puesto a mirarlo Si hay alguna estadística Donde diga Que un equipo Haya perdido Todos los partidos No es que no haya empatado Es que ha perdido todo Desde luego En Vallecas Con el rayo Yo no lo recuerdo No Con negativo Y en aquella época Con felices Subimos Y estando El entrenador Volvimos a bajar Pero el equipo Por recuerdo Ayer me vino a la cabeza Cuando se puso el 24 Yo igual Me puse a pensar Joder no sé Caray el milagro Del 4-4 De aquel año Que fue un partidazo Además fue 1-3 al de Hans Igual que aquella vez Y no me he acordado Ese detalle Pero si que terminamos 4-4 Y fue un partidazo Bueno por lo menos Había partido Bueno pues podías empatar Pero es que ahora Es que perdemos todo Claro Con esta dinámica De 10 partidos jugados En casa Hemos perdido 8 Hemos ganado 2 Pues Pues es que blanco Y en botella Eso es segunda división Eso es segunda división Ahora vimos Un número ¿Qué puede pasar? Pues bueno Que tengamos la suerte De que se acierte Con los 2-3 fichajes Que parece ser Que tienen que venir Que den un salto de calidad Que haya una implicación Y que el sistema defensivo Mejore Porque la primera premisa Tiene que ser Mantener la portería cero Si tenemos la portería cero Vamos a tener muchas posibilidades De 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 ganar algún partido Pero Está claro Que en el momento Que encajamos primero Nuestras posibilidades Porque no tenemos Tampoco gol Además Encajamos primero Como bien dices tú Y encajamos primero En el primer tiempo O sea Porque tampoco Que sean partidos Que digamos Que mala suerte Porque el año pasado Si Recuerdo Ahora me viene a la cabeza Creo que fue con el español Me parece Que lo tienes ahí al final Te marcas En el último Perdías partidos Algún partido que se perdió Se perdió al final Último minuto Este año El partido está perdido Muchos partidos Están perdidos En el primer tiempo O sea El de ayer es 1-3 El de partido 2 Asuna es 3-0 En el primer tiempo Villarreal es 0-3 En el primer tiempo O 0-4 No me acuerdo Si fue 0-3 o 0-4 O sea Son partidos Que están perdidos En el minuto 30 Es el problema Tú analizas los rivales Y es que no haya Que haya pasado por aquí Evidentemente han pasado El Madrid Y el Barcelona Pero es que claro Vino Vino el Valladolid Y creo recordar Que no ganó 0-3 Vino el Real Madrid 2-3 Que quizás fue el mejor partido Vino el español Y sin hacer nada 1-4 Y un hat-trick de Sergio García Y un hat-trick de Sergio García Que hacemos importantes Viene el Granada Y 0-2 Viene el Villarreal Le habría dicho 2-5 Y un hat-trick de Uche Y además haciendo unas declaraciones Luego ya donde Viene a decir Que ya les ha dicho el entrenador Que bueno Lo único que tienen que esperar Es que ya sabían Que lo único que tienen que esperar Es a un error del Rayo Valleta Y claro A mi ya me empieza a hacer gracia Ya digo entre comillas Porque ya me empieza a molestar Que todos los rivales Todos los entrenadores Digan que que bien juega el Rayo Y que difícil es sacar puntos en Vallecas Y que hemos ganado en un campo muy complicado Y que mérito tiene la victoria que se han llevado Yo ya no sé si lo dicen de verdad O Por hacer leña O incluso algunos periodistas de prestigio Y medios de prestigio Siguen con el discurso De que que valiente el Rayo Que valiente Paco Que valiente digo Bueno El escudo El himno del Rayo Habla de valentía Coraje y nobleza Sí El coraje Yo lo estoy viendo un poco justo Esta temporada O flojo La valentía a veces es un poco suicidio Y esperemos que por lo menos Que nos quede la nobleza Porque visto lo visto Si Damaso lo ha explicado Perfectamente Perfectamente Es O la gente que viene Ahora en el mercado de invierno Que quedan me parece Cuatro o cinco días para cerrarse Cuatro días Aporta un toque de calidad Que da un salto de calidad importante O pinta todo muy mal Aún así pinta muy mal O sea No nos olvidemos Que ahora quedan Diecisiete partidos Y hay que ganar En torno a Ocho Ojo Ocho A lo mejor este año La salvación está Un poquito más abajo De puntos Que otros años A lo mejor no hacen falta Esos cuarenta y dos Cuarenta y cuatro Que se pedían Igual con treinta y ocho Treinta y nueve Te puedes salvar El año pasado creo que se salva Alguno de los equipos Con treinta y nueve puntos Me suena El Celta creo que se salva Con treinta y nueve puntos Lo estoy hablando muy de Muy de memoria Este año igual Puede estar incluso Por ahí o por debajo El salvarse Pero Es que para que el Rayo Haga treinta y nueve puntos Ahora mismo Le faltan veintitrés puntos Y veintitrés puntos Es ganar siete partidos Y empatar dos Con lo cual Sí, está difícil La dinámica Hay que cambiarla radicalmente Y es verdad que Matemáticamente Estamos ahí O sea Por matemáticas Las cuentas salen Y es más un problema De creer en ello Y de que cambie la dinámica Si tuviéramos la fortuna De enganchar dos victorias seguidas Pues probablemente Ahora Porque si las enganchamos En el último tramo de la liga Que probablemente sea ya tarde Es que daros cuenta Que con lo que viene Leendo luego a Barcelona Que es impensable sacar puntos Y Veremos el partido Pero de verdad Que con esta liga Este es otro tema O sea Para mí es una liga Es una liga Que Ya se pueden plantear muy bien Que es lo que quieren Pero con esta diferencia De equipos Yo creo que se hace Muy poco atractivo Para el espectador A mí me resulta Muy difícil creer Que una simple afición al fútbol Se plantea ver un partido de fútbol Donde sepa Ya de entrada Cuál va a ser el resultado Yo creo que pierde Todo el interés Y claro Pensar que si no ganas Al Levante No ganas al Málaga Pensar que vas a ir A puntuar en Barcelona Y luego pensar Que viene Sevilla a Valencia Creo que es Sevilla a Valencia Por ese orden Luego vas a la Real Sociedad Bueno Pues ya te plantearías En la jornada 28 Con un rayo Vallecano a Almería Que casi casi Podría ser definitivo Bueno pues es que Estas son las Yo tuve ayer Una sensación Y no sé Creo Me imagino que os pasó A vosotros igual Estando en el campo Vi lo que creía Que no iba a pasar Y es La mayoría del público Como Resignado Resignado Sí Hay resignación Hay resignación Resignado de que no Pero desde los Incluso desde los que más Se animan Incluso desde el fondo Yo creo que los gritos No fueron Esa presión Yo no sé que pasó Porque no tenían Los micrófonos Que había De los autores Apenas se les oía Al que Sí, sí, sí Para coordinar Sí Apenas se oía A la persona Las personas que tienen En este caso Bucaneros Que coordinan Los cánticos Y tal Apenas se les oía Yo me pongo Yo me pongo En el fondo Y Y tú ves Esa sensación Y eso es Lo que Yo pensaba Que no iba a ocurrir Pero Pero que haya sido Un momento puntual Es Me llamó mucho la atención Por ser el partido que era Que era contra el Atlético de Madrid Uno de los grandes Co-líder Y por eso Me llamó mucho la atención Yo creo que Los que meten los jugadores Son los jugadores Sí Pero creo que Vallecas Hay que plantearse muy bien Que tiene que ser un fortín Para el fútbol profesional Ya no digo primera división Sin menos tú vas a estar en segunda Pero si las cosas se hicieran Nos hacen bien Tú puedes estar en segunda Tenemos ejemplos como el Villarreal Puedes pasar por segunda Te puedes saber Para incluso Bueno Pues sanearte De alguna manera Y se hacen las cosas Bien y construyes bien el equipo Pues bueno En dos o tres años Puedes volver a intentar dar el salto Este es en primera o en segunda Vallecas tenía que tener Todos los domingos Un mínimo de 13.000 13.000 personas Y 13.000 personas enganchadas Hacen Suman algún punto Suman algún punto O sea El día del Granada Cuando nos salvamos Y ese partido es en Granada El gol ese no lo da Claro No, no Es cuando decimos siempre Que lo metió Vallecas Claro Y eso hay que ser consciente Y desgraciadamente Y lo digo así Desgraciadamente Los que somos rayistas Que estamos dispuestos A pagar por el producto Una cierta cantidad de dinero No son todos los rayistas Que no están dispuestos a pagar Lo que otros sí estamos dispuestos a pagar No sé si me explico Quiero decir Que para ir a ver al Real Madrid Tiene tantos miles y millones de seguidores Que da igual el precio que ponga de las entradas Que habrá muchos que no puedan pagarlo Pero habrá otros muchos Que sean suficientes Para ir a un estadio de 80.000 personas Vallecas nos guste o no La gente Los que estamos dispuestos a pagar Una cantidad Que todo tendría un precio Es decir Si a mi mañana me ponen 1.500 euros por un abono Pues digo Pues señores Soy muy rayista Pero lo veo en la tele Entonces Esto es la ley De la oferta y la demanda Y está claro Que en estos tres años No somos capaces De tener el número suficiente De abonados Ni el número suficiente De entrada Para que Vallecas registre Un ambiente Super espectacular Aparte ha ido a menos De cada año En primera división De todas formas Tampoco ha ido a nada Como está el equipo Quiero decir Hombre Sé de gente Que ayer 30 euros los hubiera pagado Pero sabía O imaginaba Que el resultado Iba a ser Lo que fue Y no quieren ver Tampoco ir A pagar una entrada Para ver sufrir a su equipo Eso también tiene que tenerlo Todo el mundo claro O sea Cuando hay una corriente positiva Cuando hay una corriente de euforia Te enganchas Claro Cuando las cosas van como van Pues se transmite Y se impregna A un ambiente Que yo creo que Lo que dice esto Ángel Que ayer yo creo que ya Hubo un poco de resignación Y todo el mundo está de acuerdo Que no era el partido No era el partido Pero quizás las sensaciones Podían haber sido otra Aunque terminamos bien El segundo tiempo Fue bueno Pero quizás que tenemos que hacer mucho Eso sí que lo ha dicho Paco Para tener muy poco premio Porque damos mucha ventaja O sea Yo creo que cualquiera de los goles Sobre todo Bueno Cualquiera son evitables Con una defensa contundente O sea El primero es un error nuestro Pero el segundo Con un defensa central Corpulento Que juegue de defensa central Habitualmente Que sepa su oficio Como dicen Ese central De oficio No sé Pues un tipo Ballesteros No digo que ahora mismo Con la rapidez de Diego Costa Con la rapidez que tuviera Ballesteros Ahora con la edad que tiene Pero lógicamente Con esa corpulencia No le desplaza Como el desplazo Diego Costa El tercer gol Si no tenemos altura Para defender Pues está claro Que en una falta En un córner o tal Pues iba a llegar Porque cada córner Que nos lanzan Es peligrosísimo Y más el Atlético Con el panorama Que tiene Claro Con que Pues están aquí Bueno Y luego claro Con un Atlético de Madrid En un momento Pues que está compitiendo Con la liga Que era impensable Con los dos grandes Trasatlánticos Hay una cosa También Perdona Hay una cosa Del segundo gol Que me llama más la atención Incluso que El El hecho de ese partido Es que Llega Diego Costa Llega Tito Y llegan tres jugadores Del Atleti Y solo un defensa Y solo Saúl Que viene Corriendo Cruzando Que aparte llega Muy tarde Por supuesto Porque está Un poco le pilla Fuera de sitio Por eso Por eso Batito A ese A Diego Costa Solamente llega Un defensa Del rayo Saúl llega tarde No me acuerdo Quién es el defensa Yo creo que Nacho me parece Que va a cerrar El otro lateral Y llega entre jugadores Porque nos recordemos Que es El balón Le llega Diego Costa Se lo da a Sosa Que encara A Rubén Para poder tirar Y se la da A Arda Turán Que también está solo Sí, sí, sí Entonces Y por detrás Está Villa En el rechace Y lo nuestro Me parece que es Nacho el que cierra Y Saúl Que se tira Al final Que llega muy al final Cuando Arda Turán Ha controlado hasta la pelota Primero Y luego remata Entonces eso No es un fallo Yo creo que no es un fallo De centrales Es un fallo De actitud defensiva Y es un poco Lo que hablábamos De antes Decíamos que el año pasado Recuperábamos el balón Mucho más arriba Lo que hemos dicho El único balón Que se lucha En un balón dividido Que te llevas Mete gol Y yo creo que Es un poco eso Es esa actitud Y yo creo que ya Va más allá De la calidad De los jugadores Yo creo que va a Llega al ímpetu O a las ganas El coraje De que estos jugadores Que hay este año Pues a lo mejor No tienen ese coraje De que los jugadores Que había Por ejemplo El año pasado Yo creo que también Es importante Que una plantilla Al rayo Debe tener Siempre la tenido Y cuando mejor han ido Las cosas Es cuando ha tenido Dentro del vestuario Gente que ha sentido La camiseta De verdad Me refiero que A ver No me voy a engañar Ahora que los jugadores Van donde les pagan Más Y que no me diga nadie Que es de un equipo Si viene otro Con la pasta Pero hay jugadores Que si tienen sentimiento Por un club Y aquí lo sabido Y yo creo que eso Se refleja en un vestuario Y eso es importante Para también tirar Un momento crítico Independientemente De que tengan Más o menos calidad Y eso tiene que valorarlo También una plantilla Creo que se ha construido Una plantilla Para jugar al fútbol Creyendo en una idea Que me parece muy bien Pero está claro Que desde luego Lo que ha sido La idiosincrasia del rayo En Vallecas Que era muy difícil Yo no recuerdo Como decía antes Ninguna temporada Donde perdiéramos Todos los partidos Aquí sacar puntos Será Sube la sangre Y su dolor de lágrimas Recuerdo hasta una época Donde Camacho Llegó a reducir Las dimensiones del campo Un metro por cada lado La anchura Para jugar sus armas Y bueno Pues no voy a empezar A decir y a nombrar Porque me dejaría muchos Pero jugadores de garra Y lo primero que tienes que hacer Desde atrás Es que en Vallecas No te metan gol O sea que no te metan gol Porque es que Tienes que jugar Para la ventaja Del campo reducido Raro Si el año pasado No metían gol Pero metíamos Y se notaba tanto Claro Pero cuando no tienes Lo que tenías Tendrás que adaptar A lo que tienes Lo que pasa es que Yo creo que tampoco Tenemos jugadores Para jugar a eso No No tenemos jugadores Para decirme Voy a cerrar Y aguantar la pelota Pero bueno Si se puede pedir Que por lo menos Intentar Aunque decías antes Que no hay que silva Y yo estoy de acuerdo En los máximos respetos A los que están en la cancha Pero desde luego Hay que intentar jugar Más el balón largo Porque Es que ya te están esperando Si ya se lo saben Es que se lo saben Si no aparte A ver que yo no quiero jugar A entrenador O sea Cada uno vemos el fútbol Pero es verdad Que es una opinión Y yo creo que ya Tanta gente no se equivoca O sea es una opinión Absolutamente generalizada No he oído Ni he hablado con nadie Desde ayer Antes Durante Y después del partido Que haya dicho lo contrario Porque claro Regalar goles No nos gusta No nos gusta Como rayista No nos gusta A lo mejor el espectador Que ve un partido Ve 4-2 Y tal Dice Joder que bien Claro Vi como rayista Prefiero Ganar 1-0 De penalti En el último minuto Y me llevarme los 3 puntos Sí, sí, sí Por supuesto En esta situación sobre todo Si se hubiéramos salvado Lo que pasa es que También muchas veces Lo que hablábamos también El otro día Yo no veo jugadores Para jugar al patadón No Si ayer sale la ribay La verdad que La única que engancha Con la cabeza Mete gol La única que le queda en el pie La parada muy fácil Courtois Cuando era una ocasión muy clara Lo hizo muy bien La jugada del gol Pero lo hace Lo hace perfecto Aguanta el balón Y para mí es un referente Sí, es un delantero centro Entonces bueno Será mejor mejor Hombre No voy a empezar a recordar Cuando volo Pero la jugada de largo Volo que la baja Y la abre a la banda Una segunda jugada Sí, sí Pues por qué no la tienes que descartar En Getafe ya se jugó más a eso Sí Ya tenías el balón Muchas veces pasado El medio del campo Sí, lo que pasa que La ribay Ha jugado Dos, tres partidos de titular O sea, no es la Está jugando Ha jugado de titular Ahí Alberto Bueno Que tampoco es un jugador Del corte De luchar las por arriba Jonathan Viera Ya no te quiero Si yo no también La mayoría de las veces No las lucha por abajo Como para poner a luchar Por arriba Entonces un poco Y al final No sé Yo me queda esa sensación también De que Se lleva la culpa De todo Lash Pero es el único Que encara Es el único Que coge la pelota Y encara al contrario Pero tampoco tiene suerte No le está saliendo nada No le está saliendo nada Ayer es que no le salió nada Ayer no le salió nada Pero ha tenido Otro partido que es el único Ayer al hombre No le salió nada Pero es la dinámica del equipo Porque claro Tú decías Son muchas cosas El fallo del principio Bueno Luego se falla un penalti Luego la jugada Del tercer gol del Atleti Es un defensor del Rayo El que asiste Arda Pero mira Ya el primer gol Es casi definitivo Aunque el partido de fútbol Dura 90 minutos Ya hay equipos que empiezan perdiendo Y meten 5 Pero estamos hablando De las limitaciones del Rayo Frente a un equipo poderosísimo Ahora mismo en la liga Tú para ganar el Atlético de Madrid Ahora mismo Tendrías que haber hecho El partido del año El Atleti A ver si se relaja en un momento A ver si se relaja en un momento A ver si se relaja en la copa O no sé qué Porque tengo la sensación Que el Atleti jugó Al trantrán Sí, la segunda parte Como ya lo presionaba Diciendo Bueno Vamos 1-3 1-4 Bueno Ahora 2-4 Ahora aprieto un poco Si metemos el 3-4 Pues hombre Yo no voy a decir Que estoy convencido No estoy convencido De nada Pero Pues probablemente hubieran metido El 3-5 Sí Tenía la sensación De que iban a A un medio gas Algo fuera El 1-2 La gente se viene un poco arriba No sé si iba más un poco Porque nos dejaron jugar No lo sé Porque no lo sé Porque el fútbol La verdad es que Sí Pero Pero bueno La cosa La cosa Está complica Yo creo que La jugada que define El partido Aparte del primer gol Es Lo que dices tú Que el Atleti había 3 Solo para que matar En la jugada El segundo gol Pero es que El Gallo tiene una jugada Un contraataque 5 contra 3 Con 3 jugadores Con 3 jugadores de Gallo Solos Y el pase Acaba fuera de banda Es uno de los jugadores Más técnicos Claro Pero ahí se ve la dinámica Sí que es cierto Que llega de una jugada A ver No es por justificarle Ni mucho menos Porque es una jugada Porque es una jugada clara Que en vez de La quiere pegar con el exterior Y la pega a la banda Pero es una jugada Que viene Sale él Y viene En una carrera De un contraataque Le entra Sosa Me parece El balón le llega al as Él se levanta O sea que viene como Ya forzado Y le devuelve el as El balón Y ya va un poco forzado Y intenta ese pase Con el exterior Para darle al alumno De los que entra Que también entra en los 3 Ninguno se queda No se queda ninguno al rechace Los 3 van volante Y la pega muy mal Y va afuera Pero si lo que tú dices Esa jugada El atleti Esa jugada O gol O gol no Porque era para el portero Pero eso tenía que haber acabado En tiro a puerta Es que eran 3 3 jugadores del gallo Solo Entonces claro Lo que digo La dinámica del equipo Que todo te sale mal Luego además No sé Yo ayer No sé si era ya el cabre O tal Parecía que Las jugadas así De lances de los juegos El árbitro siempre Te pitaba en contra Los jugadores ya Estaban desesperados A mí sí me desespero Un poco Era como Jugadas absurdas Pero te van minando Nosotros somos muy subjetivos Somos muy subjetivos Pero la sensación es que No tenemos tampoco esa suerte No tenemos tampoco Esa suerte De que el árbitro diga Joder Pues voy a pintar Para el otro lado Sí porque en el penalti Por ejemplo Le puedes sacar tarjeta Es sin querer Pero también esta mañana He estado viendo la repetición Las tarjetas también Viendo parte de la repetición Del partido Y el comentarista Que no sé si era Manu Sarabia Me parece que es Decía y dice Es que el 90% De la falta son sin querer ¿Sabes? Tú intentas llegar al balón No llegas Y das al contrario Y dices El 90% de la falta son sin querer Esa sin querer ¿Vale? Pero esta tarjeta Y luego hace otra Y lo podría haber escuchado La tarjeta amarilla Porque si hablamos de lo de Baena Hablamos de lo de Baena El otro día en Elche Esa jugada Si sigue Se encaraba Es verdad que estaba escorado Pero hubiera podido Probablemente Disparar a portería ¿No? Sí Bueno Baena Que además Pudo jugar Bueno Lo que decíamos la semana pasada La tarjeta esa Se quedó en el limbo Porque supone que yo Tarjeta amarilla Era la quinta Pero no sé En la protesta Por la expulsión de Baena Pero no sé Hay reflejo en el acta Pues ahí sí Pudo jugar Galvez estaba lesionado Galvez tiene para un mes Por lo menos Sí Bueno ya estará pensando En Alemania seguramente Sí Bueno Haría mal Pero bueno Y además en ese partido Adrián Que era uno de los jugadores Que estaba Demostrando más Un poco más Un poco más Más que huevo Yo diría un poco más de nivel Sí Estaba sancionado Ese sí Vio la quinta Sí Así que bueno Y aún así Por lo que dice Damas Que la segunda parte Bueno pues como de Bueno vamos 4-1 4-2 Pues nada Ya no presionaban A mí me dio Esa sensación Ojalá me equivoque Ojalá La región final del Rayo Fuera porque realmente Era real Y porque realmente El Atleti no podían En ese momento Probablemente a lo mejor Abuso un poco el cansancio Lo dosificó Del partido de Copa Y probablemente Estaban pensando ya En el partido de Copa Que tienen Porque los minutos finales Del Rayo Fueron buenos Sí De hecho El segundo tiempo Fue bueno De hecho El segundo tiempo Lo empatas O sea Sí Y gana la posesión No te crean No te crean En ocasiones Prácticamente el gol Y ahora mismo No recuerdo Un barullo Un barullo Pero no Nada Bueno Pasa que Lo metemos en la estructura De como va la liga De como va el partido De cual partido Sobre todo Claro Pues no te quedas Con esa sensación Pero si tú analizas Solo los 45 minutos Del segundo tiempo Es un buen equipo Si la entrada Aero china Le dio como otro aire Muy acelerado Muy acelerado Pero con muchas ganas En general Luego el equipo Mejoró Si el atleti También se queda Sin un cambio Porque sale Oliver Torres Y en la primera jugada Se hace una alusación De hombros Le tiene que quitar Sale Cebolla Rodríguez Me parece por él O sea que también Es un cambio Menos también Que a lo mejor Después de haber jugado La copa Lo que dice Damaso Puede ser un poco Ya también Un poco de bajón físico Igual el rallo viene Pues que metemos balones Que no es una cosa Que sea Metemos balones al área Buscando una cabeza Que se encuentra En un momento determinado Un buen centro Y un buen remate Y un buen remate Bueno Luego apareció El Courtois El Courtois Que conocemos Digo él Porque es el portero El portero Que realmente Está marcando Diferencias Realmente no había parado Hasta ese momento Pues bueno Apareció Bueno El penalti Pero el penalti Era un poco Si Los dos jugadores de calle Fueron muy bonitos Y Si El primero La jugada El primero muy buena jugada La rival lo hace genial Y luego otras horas También el pase del juego Jonathan Viera Se duerme ahí Y al final Entra El gol Llorando Después de dar a Miranda Me parece que es Y el segundo gol Es una muy buena jugada También otra vez Jonathan Viera Que recorta hacia adentro Y Y pega un pase Estos pases que le gustan tanto A los delanteros Y tampoco a los porteros Que van cruzados Que si no la toca a nadie Parece como que van para adentro Y la rival Y la rival remata muy bien Que eso también Lo que hemos visto A la rival Es que a la rival Hemos visto Cuatro jugadas En toda la temporada Tres remates de cabeza Que han sido gol Porque la verdad Que han metido los tres Bueno me parece No sé contra quién fue Que remató Contra el Madrid Creo que remató al larguero Una que se tira en planche Y la remata al larguero Que luego es gol Si puede ser el penalti La hace en el penalti La hace en el penalti Y Y El gol de ayer Del primer gol Que controla muy bien la pelota Y la datea al jugador de cara Y los dos remates Que lo hemos visto con el pie Que han sido desafortunados Que han sido el de ayer Precisamente un balón Que pierde Godín Despeja más Godín Y se le queda el muerta Y otra en Vigo De un pase de De Cuevita O en Barba No me acuerdo quién fue En Barba ¿no? En Barba fue el que En Barba le da el gol 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 En Barba le da la jugada Que remata Que remata muy mal Remata muy centrado Si Pues es lo que hemos visto Ahora Garra y lucha No se le puede negar Por ejemplo a él Yo es de los jugadores Que puedo decir Me podrá parecer mejor O peor jugador Pero por lo menos Con esta actitud Que está viendo el equipo Es de los jugadores Que no para Que lucha Que pelea Que no sé Que no O sea que no se desanima Que sigue Que va luchando Y eso es Contaría con él Para una plantilla Porque creo que La garra Es absolutamente necesaria Se contagia Y es un jugador Que en un momento determinado Depende del tipo de juego O los delanteros que tenga Te pueda aportar En un momento Vamos a imaginar Vamos a imaginar Que venga un delantero centro Que quede el salto de calidad Pero bueno En una jugada O en un momento del partido Donde tenga que desatascar Para meter otro delantero Que acompañe al que está jugando Balones al área Un córner y tal Puede ser muy válido Pero muy válido Oye por ejemplo A Neri Castillo Que me perdone Pero es que no lo acabo de ver No lo acabo de ver Y ya Yo también no sé Yo he leído algo Que le gustaría quedarse en el rayo Pues oye Eso es que está a gusto Pero de verdad Estoy deseando siempre ver lo mejor Yo a mí Y de momento Pues es que no lo he visto A mis jugadores de ese A mis jugadores de ese tipo O de ese corte O que vienen a A Vallecas Al rayo Vienen cedidos A mí me gustaría No sé Una de estas Que llegasen Y Cota Les cogiese Les sentasen en su coche Y dieran una vuelta un día Por Vallecas Esto es Vallecas ¿No? Y que conozcan Y porque es Vallecas Y el rayo Es un equipo distinto ¿No? A los demás Para lo bueno y para lo malo Lo decíamos el otro día Y entonces Esos jugadores Deberían conocer primero Lo que es Vallecas Lo que es el rayo Y creo que empaparse un poquito más De lo que es La cultura rayista Y lo que es el equipo Y entonces Yo creo que con eso Eso les haría Yo creo Solamente eso Echar Pero yo creo que bueno La sangre también O sea Yo no también Era o Neri Castillo Me parece que la sangre Es la que tienen Tienen calidad Si Yo no tengo que Neri Castillo Tenga calidad Y ahora también Tiene mucha calidad Pero está claro Que es Canario Quiero decir Que le cuesta ¿No? O sea Tiene su ritmo ¿No? El día que le sale Lo que pasa Que yo espero Que el hombre Pues lo demuestre Todos los días Porque ayer no me disgustó Me gustó mucho El día del Madrid Espero que no se lo quiera jugar Contra el Madrid Y contra el Atlético Porque ahora sí que necesitamos A todos Claro Y bueno No sé Podemos estar Bueno Vamos a ver los resultados En la clasificación Porque nos hemos puesto a hablar Sí Y ya casi no salió el programa Pero bueno Vamos a ver rápidamente Los resultados De primera edición Son esos que estáis viendo Para nuestros intereses Intereses Destacar que Volvió a perder el Betis Que no trabajamos mal Pero el Betis lleva 14 jornadas sin ganar Pero yo no sé hasta ese punto Si ahí no se hubiera convenido Que hubiera perdido el Celta Sí Bueno Porque sí Un empate Que no se hubiera acabado el Celta Porque bajan tres Si solo bajas el último Sí Luego Bueno El Almería ganó El Osasuna que perdió El Osasuna perdió Y el Málaga El Málaga perdió Y bueno Los tres primeros Que siguen ahí Y Alecho y Bilbao Que está también muy bien ¿Cómo queda la clasificación? Faro Falta de la Real Sociedad Elche Donde esperemos Que gane la Real Sociedad Y siga con esta Gran temporada Que está haciendo Así que era La clasificación Pues los de adelante No perdonan 54 puntos Barcelona y Atlético de Madrid Un punto menos El Real Madrid Al acecho El Atlético Del Bilbao 42 Gran temporada Villarreal también Se nota donde hay dinero También Y la Real Sociedad También un equipo Que está haciendo Una buena temporada Y por abajo Pues la cosa sigue igual 5 puntos Es la diferencia Ahora son 5 Málaga y Elche Son Además El Málaga Lo decías Importante partido El que se acerca Porque A mí ha dicho Un equipo que viene desde abajo Si va saliendo Es difícil de parar Y esa dinámica Es muy complicada De frenarla Igual que eso Un equipo que está más arriba Y va hacia abajo También es una dinámica Difícil de parar Y yo por ejemplo Estoy viendo en ese aspecto Que cada vez le veo más abajo Al Getafe Por ejemplo Que es La jornada tras jornada Cada vez le veo un poquito más abajo Un poquito más abajo Porque hace poco Se hablaba de puestos champion Y está en En el A 5 puntos Del descenso A 5 puntos Del descenso Eso en cuanto a la primera división Ya que estamos a ver también Los resultados De la cantera De Gallo Esa cantera Que siempre nos da Muchas alegrías De hecho Este fin de semana Solo ha habido una derrota Así que Está muy bien la cosa Y destacar Que Gallo B Ganó Gran temporada Cuarta Cuarta victoria consecutiva Fuera de casa Sí Que es muy importante La gran temporada Le está costando un poquito más En Vallecas Es decir cuarta o quinta Es cuarta Creo que es cuarta consecutiva Cuarta victoria consecutiva Quinta Fuera de casa Quinta es De las chicas Porque si recuerdo La primera victoria Que fue el día De los premios nuestros Que jugaba el rayo En Majada Onda Y con el rayo Majada Onda Y fue una noticia Que se dio allí Sí Potele con el teléfono Precisamente Potele el hombre No sé si fue unos 5 O algo así Sí Sí Es verdad Y creo que desde entonces Se ha ganado Casi todo fuera Sí Lo que pasa es que Consecutivas Como victorias Son 4 Porque el anterior Es un empate Sí Hay un empate Hay un empate Y bueno Y el femenino Que lleva Me parece que son ya 11 jornadas sin perder Y 5 victorias consecutivas Dos goles de Natalia Que lleva 4 En 4 partidos Creo Porque jugó Se lesionó Y luego ha jugado 3 Sí Ha jugado 3 seguidos Y ha marcado 2 1 Sí Sí Bueno No se le olvida a Natalia Meter goles Ni mucho menos Además le quedan 2 partidos Creo Si ahora hay 2 partidos muy importantes El próximo partido es el Atleti de Bilbao Fuera Luego Barça en casa Y Atlético de Madrid Fuera me parece Y son esos 3 partidos Los que le quedan a Natalia Son los 3 contra los que están ahí Sí Se han puesto El femenino se ha puesto En tercera posición ahora Está a 4 puntos del Atleti de Bilbao A 10 del Barcelona Barcelona que volvió a ganar Después del empate De la semana anterior Ganó 0-3 Uno de los goles de Jenny Que ya Ya está marcando allí también También Y nada Bueno pues Esa ilusión De la dinámica Que tiene ahora mismo El equipo Es impresionante Se Se acerca también El momento De los partidos más duros Y el momento Que también va a ser muy duro De la salida De De algunas jugadoras Como Natalia Y Y He leído por ahí también De Pilar Pilar también O sea que Bueno Se van Van para Inglaterra Curzan el canal de la mancha No Es un detalle Que se está viendo Bueno del fútbol femenino Que se está viendo Que en otros países Se le está dando Un Un bombo Y una promoción Que aquí no tienen Y aquí hay jugadoras De mucha calidad Lo está moviendo Y bueno Y se la rifan También fuera Bueno eso es bueno Para ella Para el fútbol femenino Es bueno que lo televisen Por un canal Como que haya una apuesta No sé Por lo menos Que inyecte algo Para que Puedan mantener jugadoras aquí Pero Está claro que El fútbol femenino Pues Es lo que es Quiero decir Que no arrastra Lógicamente Lo que es el fútbol masculino Pero si ya son capaces De tener oportunidad Fuera Tampoco se la debe Deprivar No no por supuesto Claro De disfrutar de ello Si yo creo que Básico también Un empujón Sería básico La clasificación de España Para el mundial Pues si Que va bastante Encauzada Ahora mismo Los deportes Se suelen disparar Cuando hay un éxito De la selección En absoluto Eso ocurrió Con el baloncesto Hace muchos años Por cierto La selección de balonmano Ha ganado la medalla de bronce Si Del europeo Si Es un buen momento Porque también El deporte El balonmano En España Está A nivel de club Bastante fastidiado Económicamente Como Como todo el país Si Y entonces A nivel de club Pues Pues el hecho Más claro Que uno de los equipos Más grandes Ha desaparecido este año Que es el Atlético de Madrid O sea Que Es una pena De cómo está A nivel de club Y lo que pasa Bueno Mira la selección Los jugadores Están todos jugando fuera Prácticamente O en el Barça O fuera Y entonces Pues bueno Es verdad Bueno Y antes de irnos Vamos a ver también Lo que Nos espera El fin de semana que viene Los compromisos De los equipos Del Gallo El primer equipo Ya sabéis Que juega el sábado A la sede a tarde Contra el Levante Allí en Valencia Partido importantísimo Y el resto De equipos Pues estos son Los partidos El domingo Juegan los juveniles Los femeninos Y el B El B recibe en casa La Comendas Sport A las 12 Y a la misma hora Juega el femenino El de Zama Partido importantísimo Partido importantísimo Para meterse aún más En la pomada Sí, sí, sí Y el resto de equipos Cadetes Infantiles Alevines Y Benjamines Jugarán el sábado Como suele ser Costumbre Suerte a todos A ver si la semana que viene Podemos hablar de un pleno De equipos De Gallo Incluido el primer equipo Porque ya Que ganas Sí o sí Empezando Empezando por el primer equipo Porque para Es muy importante Que ganen todos los equipos Sí, sí, sí Está claro Yo voy a hacer una coletilla También por los equipos De la fundación Que hay Mucho rayismo Ahí Mucho rayismo Hay cantera Hay cantera Y equipos que están evolucionando Muy bien Y subiendo el nivel De la escuela Y Y por supuesto Yo no voy a engañar a nadie Si no gana el primer equipo Vamos mal Vamos mal Y todo pasa Porque El domingo Y la semana La pasemos Bueno Pues con otro ánimo Si somos capaces De ganar Al Levante Creo que es posible Además las entradas Son 20 euros Por cierto Sí, hay ya un movimiento Hay un movimiento ya De Ya ideal para ir a Valencia Para ir a A Valencia A ver al equipo Así que Bueno, damaso Pues muchas gracias Por tu presencia Gracias a vosotros Nos ha faltado tiempo Como siempre Podíamos haber hablado Ya nos hemos pasado Tres minutos Para variar Bueno, no hemos llegado A los diez Eso es que hemos estado A gusto Y nada Que gane el rayo Y que siga Tu peña Ahí con esos Magníficos premios Con estos premios Sobre todo Que es una parte Pero sobre todo Yo creo que lo importante Es que Se junte gente Que quiera el rayo Cada uno a su manera Y de esta manera Poder seguir fomentando Rayim Que es fundamental Y además creo que A mí cuando me dicen Si fuera del Madrid Si fuera del Madrid No habría peña No necesita peña Creo que el rayo Si la necesita Si la necesita Porque Porque es un centro Donde Los valores del rayo Se tienen que Se tienen que transmitir Y uno Engancha a otro Uno tira de otro Y eso Porque pienso que En Vallecas Vallecas El rayo es de Vallecas Pero desgraciadamente Vallecas no es del rayo Si No quiero terminar Con una frase Casi latidaria Pero si Vallecas Fuera del rayo Hombre Si toda Vallecas Un otro vallo No os cantaría Es que es difícil Vivir en Madrid Es muy complicado Pero bueno Hay que intentarlo Hay que entenderlo Por lo menos Que la gente sepa Que su equipo De su barrio Que es un hito Que en España Según esta monta el fútbol Esto no es Inglaterra No hay ningún equipo De barrio Ni que puedan decir Que tiene un equipo En primera división O en la élite Del fútbol En Bulgaria Alguno Pero vamos Los ingleses Sí Los ingleses Van a ver al equipo De su pueblo Y meten 5.000 personas En un partido De cuarta división Pero la cultura inglesa No es la cultura española Entonces bueno Y desde lo Eso es importante Además desde los medios Se promociona muy poco eso Porque van todo Al bipartidismo Al Madrid-Barcelona 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 Que nazca ahora Y le pongan delante De la televisión Solo se puede hacer De dos equipos O del Madrid O del Barcelona Si es del Madrid Aleti a lo mejor Con suerte Y los de la Aleti Deben de estar pensando Que todo para el Madrid Porque es alucinante Yo de hecho En casa ya uno se cabrea Cuando ve ciertos programas Porque parece salsa rosa Del fútbol No es fútbol Yo no quería dejar De comentar una cosita Y es Hace muy triste Es un palito Para vuestros compañeros No sé Yo no quería dejar De comentar una cosa Que es lamentable Un poco al hilo De lo que habla Damaso Y es que ayer En Vallecas Hay casi 5.000 Asientos vacíos Y horarios Y partidismo Precios El fútbol en España O cambia un poquito O no puede ser Que hay para lo que se hable Toda la semana Aparte Pongan unos precios Que son los que son Y aparte Se hable de un indulto A un presidente De un equipo Que ha cometido un delito Me parece que está El tema del fútbol Lo que dice Damaso Un poco fuera Distorsionado De lo que es el fútbol Si has cometido un delito Y tienes que ir a la cárcel Pues tendrás que ir a la cárcel No sé yo hasta qué punto Se firma un indulto Y menos a título personal Porque a mí no han venido A nadie a decirme Dónde quiero firmar No pregunta A los analistas No lo dejo eso ahí Que a uno lo interprete Como quiera Pues nada Como hoy nos hemos pasado A poco tiempo Pues nada Ya hemos llegado A 7 minutos Gracias a los dos Nos vemos La semana que viene Esperemos que haya suerte En Valencia Contra Levante Y nada Hasta lunes que viene Opa callo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!